Buenas noches Argentina Gracias por estar conmigo esta noche ¿Cómo están todos? He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta sobredad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia y nada vacía A ver esas palmas Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Marcelo Tu cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Yo dejaría todo porque te quedabas Mi credo, mi pasado, mi bendición Después de todo están rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Como dice ¿Y qué más va a perder? Si te llevas del todo mi fe Yo no dejaría Muchas gracias, Argentina ¡Oye oye!